Si le gustó la clase de almendras, si le gusta hacer actividad física, no puede perderse el siguiente desfile. Lleva el sello de Vicknick. Bueno Mercedes, ¿te parece que abramos el catálogo de Vicknick temporada primavera-verano? Sí Roxana, y es un gusto tenerte a vos acá en el desfile que por primera vez tiene Vicknick en corriente con toda su colección. ¿Qué ofrece Vicknick? Hagamos un pantallazo general. Y Vicknick te ofrece estar bonita en todas las épocas del año, tanto para el gimnasio como para el tiempo libre. ¿Para el tiempo libre qué ofrecen? Para el tiempo libre tenés pantalones, tenés remeras, tenés todo lo que te va a hacer sentir bien y elegante. Y hoy tanto las chicas como los muchachos se cuidan, van mucho al gimnasio, van a hacer caminatas por la costa. Exactamente, entonces tenemos un surtido de ropa para fitness muy importante, ya sea para las mujeres como para los varones, que hoy día también se cuidan un montón. Calzas cortas, calzas largas, remeras. De todo un poco, y sé que a vos te gusta mucho nuestra marca. ¿También vi algo de ropa de playa? Exactamente, tenemos bikinis, mallas, todo, todo lo que sirva para estar la mujer linda y elegante. ¿Quién quiere comprar algo de Vicknick, cómo hace? Entra a la página de Bicknick, www.bicknick.com o se comunica conmigo, que seguramente vos después dirás mis teléfonos y mi mail. ¿Agradecimientos para quién? Y en especial a Bicknick, que trajo por primera vez su colección a corrientes, y en segundo lugar a vos, que viniste a compartir este momento tan grato para mí. Gracias por invitarnos y bueno, a compartir este estado natural que propone la marca. Exactamente, exactamente Rosana, y ha sido un gusto que estuvieras con nosotros y nos dieras tu tiempo.